El Ombligo de la Intelectualidad Informal del Perú Aquí hay más libros en Quilquicamana que en la Biblioteca Nacional ¿Por qué los lombeños no hablan de Quilca agradablemente cuando de aquí vienen a llevar los libros? Es porque tiene el averno lugar de servición de la juventud. Porque nadie habla de lo bueno que tiene Quilquicamana. Quilquicamana posiblemente sea el archivo abierto más grande de intelectualidad que existe en la gran capital de 9 millones que se hizo. Marigado, una nueva ciudad.